Y ya muy buenas, si estamos en un nuevo video de Fortnite y hoy chicos voy a jugar con la equin de Icono de Modena, con la barita de Tía de Ionen Paraguay dentro de temporada de segunda, buena partida. Voy a caer en la ciudad de la calavera. Voy a caer, no, se me ha bugueado, ay, espérate, se me ha bugueado, el bug, el bug, se ha bugueado aquí, no me lo puedo creer, espérate, que creo que me tiene, ay, que me tenían que cargar las texturas. Vale, corre, 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 vale, no, no, no me lo puedo creer, se me ha complicado. Tengo que bajar por aquí. Vale. Tío, mi spawn de armas no ha salido arma, no me lo puedo creer. Siguiente. Corre, 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 corre. Es que tengo dos sitios buenos. Está este, o sea, la torreta esa, es buenísimo, o sea, esa torreta solo me ha dado alegría. Y luego tengo también este sitio que es muy bueno. Y luego está el pesado del siglo, ese señor. ¡Ojo! La he calculado bien, eh. Y esa ya no. Ahora, solo queda una escopeta. Una escopetita. Y creo que la voy a encontrar en ese loot. O en ese loot, o en este cofre. Este cofre, venga, va. Venga, así que Fortnite, creo. Ya tenemos la escopeta, chavales. Qué bueno es Fortnite. En esta temporada, sí que es verdad que me está gustando mucho. Que están metiendo, están volviendo a la antigua costumbre de meter una actualización cada semana, eh. Más o menos. Porque, mira, ahora ya estamos con lo de la... Con lo de la nave. Dicen que se está abriendo, obviamente ya no se ve porque está con lo de la... Tormenta. Pero, eh, como que se va a abrir. Y eso mola. Y... Y bueno, pues eso me mola a mí. Que estén cambiando esas actualizaciones poco a poco. Así que... No siempre con objetos, sino que son con cambios en el mapa. A platas fritas, increíble. Espectacular el nombre. O sea... Yo creo que un nombre mejor no puede ser, no puede ser. O sea, no hay. Tú buscas en internet mejor el nombre del mundo. Te sale a platas fritas. Y ya te quedas con eso. Y otro que también es muy bueno, eh. Eh... Guasón de la noche. Me he encontrado... Me encontré en una partida de un tío que se llamaba Guasón de la noche. Yo con eso ahí me quedé. Guasón de la noche y a platas fritas. Yo... Yo ya está. Yo ya lo he visto todo. No, 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 no. Vale, pico esto, pico esto, pico esto, pico esto. A mí, la verdad, me gusta más el... La esta, la... La skin de chico, que de chica de Ferrari. Por una cosa, porque la de chico... Los colores de su camiseta no son los representativos de Ferrari. O sea, es el negro y el gris. O sea, tú con eso puede ser perfectísimamente una colaboración con Mercedes. Pero esto, por ejemplo, es el rojo, el negro y el amarillo. O sea, son los colores que de verdad representan a Ferrari. No, el negro y el gris. Porque eso puede ser una colaboración perfectamente con Mercedes. O sea, que... Por eso me gusta más, la verdad. Y bueno, porque la gorra me flipa. O sea, la gorra... Bueno, la gorra sí que es verdad que las dos hay igual. Pero la gorra... Está guapísima. Una gorra negra con el logo de Ferrari. Y aquí, ¿qué pasa? Que no hay aquí... Ah, mira. Ahí. Madre mía, que reventada. Te acabo de pegar, mi niño. Muerto. Madre mía. A la derecha hay un sniper, si lo sé, pero... Me voy a pillar este jump pad a ir a por su loot. Madre mía, señorcito mío. Quiero que me pongáis en los comentarios si sois team... Team AUG. Es decir, la ráfaga morada y legendaria. Team SCAR. O team AK épica o legendaria. ¿Cómo? ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado? ¿Cómo me ha pegado? ¿Otro sniper? Hay dos. Interesante jugada. Eso es lo que yo digo. Una buena estrategia. Ha ido, ha ido. Pero el otro... Creo que ya... Se ha ido. Venga, crack. Ahora, ¿quién rusaje? ¿Cómo? ¿La segunda no la ha contado o qué? Le he dado siete de vida. Eh, tengo... ¡Oh! Una persona. La segunda no la ha contado. Súper extraño. El otro es cañón de riel. El otro. No llega a ser sniper. Bueno, lo que os decía del AUG y de la... No, no. Lo que os decía del AUG y de la... Y del AK. Es que ahora están como en esa guerra constante. De... ¿Es mejor la AUG? ¿Es mejor la... La esta. La SCAR? ¿O es mejor el AK? Yo, sinceramente, soy team SCAR. No queréis que os diga. A mí me gusta más la SCAR. Pero, sí, de verdad, que me gusta más la SCAR como, por ejemplo, cuando quieras hacer una partida en plan video, arena, torneo. Pero, cuando juego en plan pública, siempre llevo... Eh... Uh, espérate. Maderita. Siempre llevo... Eh... Otros fusiles, como puede ser el AUG o la... O el AK. ¿Qué queréis contigo? Siempre... Siempre... Esto es un consejo muy bueno y es que... Eh... Tienes que probar siempre todas las armas porque si no... Si no te sale el arma que eres bueno tú... Al menos que te puedas manejar con ella. Porque si no... Te toca el arma que... O no te gusta o no la has probado o no la juegas... Y estás un poco perdido. Porque si no te toca otro fusil o otra escopeta... O otro subsidio o lo que sea... No puedes... O sea, en ese factor... Están muy mal. ¿Sabes? O sea, ahora, por ejemplo... Están... La... Táctica... La... Corredera... Bueno, y la palanca que eso ya es... Es por si te la quieres hacer. Pero la palanca no se encuentra. La palanca no se encuentra. Solo se encuentra la escopeta táctica... Y la corredera. Yo con esa escopeta pues soy... Estoy cómodo jugando. ¿Qué carico, tío? Sí, es verdad que estoy más cómodo con la táctica. Pero bueno. Con una buena spas... Tampoco estoy mal. ¿Sabes lo que os quiero decir? Sí, pero a ese no lo voy a pillar. O sea, lleva camioneta... Y le va a pegar gas. Aquí tengo un medkit. Sí, es verdad. Pero... Voy a pillarme una fogata... Que sé dónde está. Así que me voy aquí. O manzana. Pero aquí no creo que haya manzana. O fruta. Creo que no. A ver... A ver... Frutita fresca. Vale, pues... Básicamente la fogata... Si mal no recuerdo... Está por aquí. ¿Tú vas por aquí? Que este me ha venido aquí con... A ver... Pero que te he visto. Ya... No sé qué se cree. Te he visto. Espérate. Oh, me esquí. Es que no sabía cuánto tenía. Y cuánto había dejado. A ver... ¿Cuánto material dejo aquí? Si... Si sentís... Bueno... Se va a quedar aquí. Largo. Bueno, ya no necesito la fogata. Así que... Nos piramos. Me voy por aquí. Y... Y... Yo diría de... Hacer el impulso de la aguja. Y como cuando llegue ahí... Ya va a ser... La nueva zona. No, no, no. No voy a hacer caso a esos disparos. Sí, pero... Son ovni. Por la manera donde... Como se mueven... Son ovni. Ostras, qué susto. Vale, muerto. Treinta y nueve. Voy a venir aquí solo por la... Por la escopeta. Y... Mines. Y carnet. Vale. Pues es lo que decía. Me voy a la aguja. Vale. Me voy para allá a la aguja. Y chicos... Si queréis la skin de algún youtuber de serie de ídolos... Hoy es vuestro día de suerte. Y posiblemente mañana. Porque han salido lo que sería la... Como la tienda de youtubers. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Y este tío? ¡No! ¡No, me lo puedo creer! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo? Se ha muerto de caída. ¿No está aquí? No, no, no. Me voy a zona ahí de colovni. Me voy a zona ahí de colovni. Ha sido muy raro. Nadie está atrás. ¡Otra! Se creía que era un ovni. Que estaba piloto. ¡Otra! Vale, lo he visto. Lo he visto... Pero... Bueno, 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 bueno. Dame tu escopeta, por favor. Dame tu escopeta. Aquí. Vale. Bueno, y lo que os decía era que... Hoy es vuestro día porque han salido lo que se dice en la tienda de youtubers. Ya que han salido todas las skins que existen de youtubers de series de ídolos. Así que si queréis compraros alguna, ahí las tenéis en la tienda. Vale, pido esto. Voy a dejar aquí... Voy a hacer un cubito porque no quiero que encuentren aquí las cosillas. Porque una escopeta azul no se encuentra todos los días. ¿Qué queréis contigo? Y... ¿No había aquí materiales? No sé. Ah, mira aquí. Sí, 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 sí. Sí tenía cositas. Vale, pues... Nos movemos. Bueno, cuando... Espere zona. Voy a esperar zona. Y ya nos movemos según zona, ¿no? Pienso, ¿eh? A ver... Voy a esperar por esta zona. Yo creo que se va a cerrar por ahí arriba. Si voy a cerrar por ahí arriba, cojo el ovni y me voy. Vale, ahí estoy viendo a un tío. En efecto. ¿Qué voy a hacer? No me voy a mover con el ovni porque me... Mira. Se ha bajado el tío. Vale, vale. Es mi momento. El tío lleva esto. Lleva parásitos. O sea que no creo que... Que se le ha jugado mucho. Tiene buen sitio de vida, así que ya puedo aprovechar. Vale. Vale. Voy a estar ahí. Ojalá. Y yo diría hacerme torre. Voy a hacerme torre. Vale. Otra. Y ya que me venga la gente. Tiqui, 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 tiqui. Se están pegando ahí abajo. Sigue perdado. ¿Qué voy a hacer? Voy a dispararle que tengo la altura. Sigue perdado. Que una ocasión así no la voy a desaprovechar. Que tengan que construir los ratones. Mira, 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 mira. ¿Qué voy a hacer? Pues, espérate. Una cosa tal que... Así. Vale, pues ya está. A buscar dónde están. Nada, es que no me quiero barricar. Aquí estamos. Al lado de zona. Si me viene alguien. Porque aquí hay gente. ¿Vale? Ahora se están pegando allí. Míralo. Este es el tío que creo que yo buscaba. Sí, sí, sí. Está abajo. Es que hay un tío que no para de spamear con el Franco. Uso el pad. Edito aquí. Vale, y vale. Vale, estoy dentro de zona. Chill. Pero ya no me muevo aquí. Tiene uno de bazooka. En efecto. La han espameado. La han espameado. Vale. La ha chocado el coche. Vale. Le he quitado el escudo. O eso creo. Ah, no. Le he quitado el parásito. Ya anda. Se ha ido en vaca. Se va en vaca. El efecto. Ahora le ha puesto otro bazooka. Había otro al lado, pero no. Tiene que utilizar otro bazooka. Muerto. Oh, tenía escapona. ¿Y qué tenía más? ¿Más? 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 ¿No tenía más? No. Pues. Nos queda eso, pues. Quedadnos aquí. Oh, no. Tiene gente. Se va en otro path. Ah, no. Ha malgastado ese path. Vale. Vale, ha malgastado ese path. Vale. Tengo. Hay un tío que no sé si hay. Sí, es ahí. Está fabricando algo. Vale, pues voy a rotar yo. Es que tengo que romper eso. Me da mucha pena. Vale. Me voy a moverme ya. Corre, 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 corre. Vale. Y así no me disparan en el aire. Le voy a venir ya a este. Vale. Me queda ese de allí y este. Vale. Le disparamos ahí un tiro. Un poco raro. Vale. Se ha esfumado una bala. No me lo puedo creer yo. Se acaba de esfumar una bala clarísima. Vale. Se estaba haciendo el AK, o sea, la AU por la SCAR. Vale. Ah, que le di a mi OVNI. Ah, amigo mío. Por eso algo peto. Y el tío ahí campeando como una rata. Voy a dejar que se peguen estos dos. Ahí. Dejamos a los dos tocaditos. Que ya se peguen entre ellos. O sea, están al lado. No me pueden pegar a mí. Y bueno, chicos, suscríbete al canal. Miguel para bajalón. Dale, te cuidan, no presionada. Y ya sabéis, yo os recomiendo esta skin de Ferrari. Adiós. Adiós. Adiós.